Pues esta es la panorámica raza Aquí en este pueblo llamado Wheel Horse Wheel Horse Colorado Tenemos una temperatura de 4 Fahrenheit Ahí está 4 Fahrenheit Y esta es la panorámica, no sé de qué la vivan estas gentes Este pueblito Pues ahí figúrenle Dos, tres casitas Ese es el correo del post office Esa pequeña oficinita chiquita No sé de qué la vivan aquí No hay nada No hay tiendas, no hay nada Limón 48 millas Si, no sé de qué la vivan, pues no hay nada No hay ni alguna tiendita Ni nada Algunas 6, 8 casas no más El metal wheel horse Esto está 13 millas después al west de Keith Carson Bastante fría la mañana Bastante fría Más que el asfalto pues está Al menos hasta ahorita está limpio No sé No sé más para adelante cómo ir a estar Pero ahorita aquí lo que se mira Se mira bien Ya Ya Ondas más para adelante El al final Está limpio A la vuelta Vamos a ver Vamos a ver Let's go Fin a este chavalo se le mira la caja media ladeada no se que le paso ay canijo oh este chavalo creanme que este chavalo las dos llantas del pasajero reventadas por el lado del chofer la del eje del eje 4 también ya baja nomás le quedaba la última llanta triste el cuadro cuanta el chavalol trae llantas este a singles de esas chingonotas de las singles y fíjense muchas veces lo que pasa eso es lo que le paso al vato es que estaba yo riado al lado del contrario en el shoulder por eso viene la caja aladeada estaba aladeada la caja este vato a muchos les ha pasado fíjense yo a lo largo de de estos 22 años que tengo de operador me ha tocado ver una ocasión mire a a un chavalo que era un moreno allá en Arizona por el que intercita a 40 antes de llegar a Flagstaff el chavalo pues me imagino que se clavan en la música traen buen sonido no sé este total que el vato le trono la primera y antes estaba bien caliente si yo iba para Las Vegas Nevada era cuando jalaba con Logic Corp de McAllen nosotros acarreabamos el tequila ese contrato lo tenía USA Carriers de ahí de McAllen trono USA y el contrato lo agarró Logic Corp yo creo que se lo pasaron a Logic Corp y bueno estaba la temperatura yo creo como a 102 104 Fahrenheit ahí en Arizona ya para no sé no recuerdo algunos 60 millas para llegar a Flagstaff o algo así a Arizona por el 40 y el vato le trono la primera llanta para entonces yo no me di cuenta le trono por la primera llanta sino que ya cuando yo lo iba alcanzando ya cuando yo lo iba alcanzando dije a la madre este vato trae una llanta tronada era por el lado del chofer no recuerdo si era el eje 4 el eje 5 la de adentro y luego de repente lo que yo lo iba alcanzando ¡pum! vamos cabrón que le truena la compañera que le truena el chaval o la compañera y pues entonces el vato este no sé si se dio cuenta pero yo le pinte y le hice sellas que allá atrás las llantas ya el vato se orilló y pues vaya sorpresa que se iba a llevar dos llantas tronadas bueno otra ocasión un camarada que se ha bueno no voy a decir el nombre para que no para no que malo un camarada que corre mucho Panor Carolina este dice el chaval lo me platicó esa ocasión él me platicó él mismo me platicó oye ese pues no venía dice pues no venía en chinga y se importó el 10 a ver no recuerdo si me dijo ahí lo que era en el estado Mississippi o Luciana creo que era Mississippi está todo planito ahí en plano Mississippi y Luciana ahí por el interés a tal vez si fuera Mississippi era Luciana por ahí me platicó y se oye dice yo miraba dice que que los troqueros me hablaban por radio en inglés y como el chaval no hablamos ingles yo entendía que como que algo decían de huevos y que la talla pero pues quien sabe y otros me pintaban y me hacían señas y me planté corriendo dice que dice el que decía en su mente y luego pasamos otro que le hacía señas y el vato dice ya fue mucho déjame parar a ver qué está pasando dice el camarada para su sorpresa dice ya no trae vallantas ingrato ya venían los dos rines en el suelo los dos del eje del mismo lado en el suelo ya no eran ni rines pelado ya no eran ni rines oye dice que los voy viendo me lo golpeando para todos como diciendo quien me miró quien miró pues todos me miraron todos los que me avisaban pero pues ahí tienes el pelado se sentía el pelado chingón y que y que aquí no pasa nada y que quien se que querrán estos troqueros nada dice pues me decían de los rines iba en puro rines el vato ya no eran ni rines en los dos el duro el par y así rosa este vato que estaba ya orillado este el vato traeba ejes de llantas singles las chingonotas no sé realmente su nombre verdad si tengan algún nombre en específico este como miré la caja la diada yo dije este vato se bajaría bajo el chóler no miré que estaba con los puros estaba con los puros rines yo creo que ya ni rines trae el vato como el otro camarada o molidos ya por el lado del pasajero los dos y por el lado del chofer le alcancé a ver que traeba la llanta la de enfrente del eje 4 por su lado ya baja ya casi ponchada ya no más le quedaba una sola llanta que triste el cuadro no que no te des cuenta por alguna otra razón pero bueno así pasa cuando cuando suele suceder esta es la panorámica de aquí se llama Hugo Hugo Colorado raza que se llama esto esta vez fue ya del otro pueblo de allá de atrás Will Horse allá donde le dije que nomás había como ocho casas y pues quien sabe que es la vibrana allá en Will Horse y luego enseguida aquí está Hugo Colorado fíjense que aquí me pasó una experiencia una vez una experiencia un acto de racismo raza aquí en este pueblo de Hugo hace muchos años yo traía en aquel tiempo era un W997 este Kenworth era amarillo me acuerdo decía Ramón Garza en la puerta de Bayer Nebraska entonces este mismo este mismo patrón que tengo ahorita es hijo del señor Ramón Garza que era mi patrón en aquel tiempo entonces ese W900 lo había comprado él en en el 97 del año y y y y en el 98 yo lo agarré y en el 99 fue más o menos entonces este yo yo ya corría para acá para colar en este restaurante razaqui este restaurante aquí este que está aquí cabecito se me corrió pararme aquí en este excepcionamiento aquí en Talamobo esa ahí se me corrió pararme a dormir un rato en la madrugada este no hombre en la mañana a las 6 de la mañana hora montaña 7 central verdad aquí es aquí es montaña bueno a las 7 de la mañana este de mi horario oye nomás oí que me tocaron en la puerta en el camarote así pero bien gacho pa 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 y no era un gringo era el dueño un gringo un viejón hombre me echándome madres en inglés a su estilo no 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 ahí ustedes imagínenselas me echándome madres que me moviera y no 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 sabía que decía Ramón Garza en la puerta que era un latino el que estaba allí en el W900 no hombre el vato me pegó bien gacho en el camarote y luego me echaba madres pero gacho en inglés que me moviera y pit pit y no hombre se oía las femias bien bien gacho y no pues yo nomás me levanté dije pues ni pedo este estoy en terreno ajeno estoy muy lejos vámonos pues digo se me hizo fácil porque miraba que en otras ocasiones troques ahí se estacionaban bueno punto y aparte en ese en ese en ese en ese en ese en ese párrafo y luego le brinco a decir que hoy por hoy yo paso por ahí antes de que abren el restaurante ahorita ya voy un poquito tarde pero a veces paso como a las 5 de la mañana este 4 de aquí y ahí hay 2 3 trailers estacionados ah pero que pasa este me ha tocado que llego voy pasando la hora que va llegando les de cuenta el gringo y mira que son troques americanos no les dice nada ni los molesta el vato o sea que fue esa vez acto de de racismo pues que más verdad pero si me acuerdo bien me acuerdo cada que paso ahí de ese restaurante este que me me trató bien gacho el gabancho yo no me salí por fuera nomás este troque estaba prendido nomás me arranqué gente guacho dije que gano con bajarme al ponerme el tú por tú yo nunca cargo pistola el vato puede traer un pistolón o también puede hablarle al policía y pues la llevo de perder estoy en terreno ajeno privado como quien dice pero pues simplemente porque era latino el vato me me trató así verbalmente con madres así es la cosa raza bueno vamos a hacerle pausa para grabar el entrada limón órale pues ya que vamos a treparnos a la interesatal 70 raza dejando el highway 287 y aquí vamos a subirnos al 70 y aquí esta ciudad es limón aquí este pueblito es limón colorado me imagino que ya va a estar abierta la romana ya tenemos un son las 9 9 con 28 minutos 8 28 de aquí de horario montaña ya está sonido la temperatura ya tenemos una temperatura de 15 ya está ya está el solecito apretando este anoche que chequee aquí anoche chequee aquí el tiempo aquí este aquí el limón iba iba a la mínima iba a estar a 1 fahrenheit a 1 fahrenheit y en denver iba a estar la mínima anoche para amanecer ahora a 6 fahrenheit pero pues ya está apretando el carlosito ya el carlosito apretando ya está a 15 ahí está a 15 fahrenheit aquí el limón colorado creo que la máxima no recuerdo aquí el limón cuánto va a ser pero allá en denver la máxima creo que va a ser durante el día 27 fahrenheit así es la cosa raza y esta es la panorámica del limón colorado este es el limón colorado el famoso inventado limón colorado fíjense que me imagino que ya va a estar abierta la romana este fíjense que yo ya traigo el libro electrónico conectado ya lo traigo pero pero todavía no lo ando usando ando usando el manual el papel vean hasta ahorita no me han dicho nada hasta ahorita no me han dicho nada pues porque no me han parado y la romana aquí está cerrada ahí está chido chido el cotorreo está close ahí dice que está close ahí está el letrero close chido ya está el personal ahí adentro pero está cerrada a gusto este déjenme bajar un poquito la cámara porque no se vayan a a chiviar estos chavalones ahí está ahí está la ruta romana mira ahí está la para el westpown y para ya para acá de regreso ahí está quieren bajar la cámara no se vayan a chiviar estos chavalos no se vayan a chiviar porque ya ya están allá adentro ya no tardan en abril ahí está ya no tardan en abril así que les decía que hasta ahorita a mí no me han dicho nada yo este pues si les he pasado casi siempre procuro pasarles este en la madrugada 5 o 6 de la mañana una hora menos aquí montaña y están cerrados para los dos lados pero bueno yo voy para el west la mar la agarré cerrada hace rato a la mar entré a las a las 7.15 eran las 6.15 estaba cerrada aquí ya son las 9, 9.30 horario central y está cerrada chido pero ya era para que tuviera abierta esa romana y otras veces les he pasado abiertos a los dos lados cuando vengo y regreso a cargado vacío y que voy a cargar a Gaimon o que ya vengo cargado porque cargué el trailer allí a una hora de Frederick ahí está el TA y al lado derecho está el Slanger estos limones así este ya otras veces me han parado y no no me dice nada como saben que ya todos toda la banda de de INM ya traemos el libro electrónico entonces yo creo que por eso ya no me han dicho nada he pasado con la romana abierta para los dos lados en la mar también para los dos lados y no me dice nada a decir no pues el chaval ya trae el libro electrónico ya lo traen ya lo traen todos toda la banda de INM Garza pero lo que no saben es que yo todavía no lo ando usando con eso de que tenemos una extensión hasta el primero de abril y pues o sea ahí con la banda de INM Garza no todos andan usando el libro electrónico ya todos lo traemos pero yo creo que la mitad lo andan usando ya el libro electrónico y la mitad no lo andamos usando somos como algunos no sé no tomé un seguro no le he preguntado al patrón últimamente hoy por hoy cuántos troques trae corriendo pero tal vez algunos 15 troques la mitad ya andan con libro electrónico a lo que tengo entendido y por ahí unos 6-7 y el otro resto pues andamos con el papel todavía pero bueno pues ahí estamos raza ahí estamos en el próximo hay cordiales hay para toda la flota para toda la banda para toda la clica ya estamos aquí en Limón y nos falta todavía una hora con 15 una hora con 45 para llegar a Frederick para arribar a Hurón ahí traemos un un este un transfer de Hurón a Hurón del Valle de Edinburgh, Texas a Frederick, Colorado ahí estamos raza el rato ahora